¿Por qué él le va a decir eso? No, yo le voy a decir... Cállese de ese trabajo, no le voy a decir a ti Yo le voy a decir que nosotros... No, si usted no trabaja de estafar a la gente Yo no trabajo de estafar a dos, fíjese Yo me aprovecho de ellos, que es diferente Cállese, pinta No, no, él está ahí, está retirada Esto es todo Cállese, vámonos más lejito Porque no quiero, pinta Quiero perder, me va a hacer perder el pinto No, no lo voy a hacer perder el pinto Me va a hacer perder el pinto Y si se atreve así, enfrente de ella Aquí usted no es un gran estafador Juan, ¿por qué fue? Ahorita le voy a decir de qué trabaja el muchacho Vaya, está bien Yo no le veo nada de malo Que me vaya a decir de qué se va a hacer Una canción, no le voy a decir Y que una canción no la oigo No, la verdad no Es que dice La gente anda preguntando Pues como la gente va, se siente timada, robada No, como la gente viene, ¿qué? Sí, en ese calle mal La gente anda preguntando Pues que le trabaja el muchacho Solo porque trae pinto Imagínense después de una discusión medio rara que yo tuve ahí Pues yo no quiero estar viviendo y estar hablando tonterías Quiere ver un espectáculo que... No le ponga cuidado, no le ponga cuidado Yo no sé Yo no sé Yo la verdad, usted lo veo como que medio raro Y no... Es que es el trabajo, el trabajo Allí viera que a uno le toca Pero y que tiene el trabajo, el trabajo puede... ¿Qué tiene? No sé Puede esperar un momento ¿Qué tiene que ver el trabajo con ella? Pues sí, o sea, no tiene nada que ver eso conmigo Yo estoy con ella platicando felizmente Pero tiene que llegar alguien que... Que como quien dice Tiene que caer la mosca en la sopa Conforte usted también como gente civilizada Yo estoy civilizado Todo me está arrugando la camisa, enchufando Va pues tranquilo, hombre No le está haciendo nada Es que da cólera, da cólera Es que no le está haciendo nada Yo no le estoy haciendo nada Y usted... ¿Quién me agarra? Pues usted me va a hacer perder una cobija Y esa... La cobija va a entrar ¿Y no puede ir a trabajar usted solo, acaso? Es que el dique... No, pero más ella entendió, mire, cállese ¿Ves? Me va a hacer perder pistas El trabajo puede esperar Pues sí, nada le cuesta ir a trabajar usted solo Que lo tiene que andar buscando No, pero bueno, como le explico Bueno, como usted no sabe en qué trabajamos No le cuesta ir a trabajar Y que tanto lo necesita él Que tanto lo necesita, ¿no lo puede ir a trabajar también? Sí, ya sabe Yo no necesito andar con usted Yo puedo trabajar, puedo trabajar yo solo Puedo ir a hacer mi tarea rápido Y puedo venir allá De construir la casa que estoy construyendo Ya lo dijo él, ya lo dijo él O sea, no lo necesita ahorita en este momento Está hablando conmigo Vamos ¿Me lo permite un rato? Vamos a platicar Un rato Un rato Un rato Un rato Un rato Un rato Ahí, espérame Vaya Aquí vamos a platicar Nosotros estamos dándole un abrazo De amigo Pero rápido ¿Sí, ya? ¿Ya me voy a ir? Sí, rápido Le estoy trojando los huesos para ver si le truena Me está haciendo perder el pisto Me está haciendo perder ¡Cállese! Me está haciendo perder el pisto ¡Cállese! Se me cae, donde él me levanta así Y me sale el pisto Y ella me pierde Me está haciendo perder ¡Cállese! ¡Cállese! Juan, si no ya me voy a ir Espérame 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 ¿Ya voy? Espérame ¿Cómo que quiera? Gracias a usted ¿Cómo vamos a solucionar esto entonces, pues? Me traba Me traba Mira, pues ¡Cállese! Y me voy a escamotear para estos dos trabajos Y después no quiero andar con usted Por usted En una perdición No, ahorita estoy con eso Quiero bailar usted solo Ah, me traba Y ya le contó cuando Es que no Dejame Echamos aquella Es que eso es cada 100% de ganchas ¡Mariela! ¡Mariela! No es mal que para allá está volteando a ver la mujer Para allá está volteando a ver Esperame Ya están de boca Nosotros tenemos tiempo de conocerlo Lo que pasa es que no nos habíamos... Ah si, el detalle es como que lo había visto de noche Juan, quizás ya me voy a ir Si hombre, en total Nosotros nos vamos a ir a A trabajar por usted Porque veo que Está bien ocupado y quizás no tiene tiempo Ahorita para ir Si tengo tiempo para hacer Porque quiero arreglar un problemita Con este muchacho, hay una disculpa Por favor Pues yo no quería Que terminara esto, si verdad Yo quería hablar más con usted pero ya veo que no se puede Pues ya no voy a ir, no más que usted Le voy a dar un abrazo y no más Si, yo esperaba Este...seguir hablando con usted Claro que sí vamos a seguir platicando pero... Por si déjame un abrazo de verdad Si, porque... Gracias ¿Ah para que le vaya bien? No sé por qué Pero... Quiero arreglar un asuntito Con este que fue bueno Quiero más caro, lo quiero más caro Si, pero la verdad sí necesitaba bien No me tepo Y eh... ¿Y para qué se va viendo? Si, la brasileña se falta bastante Si... Si quiere... No... Vamos a hablar ¿Si? ¿Si? ¿Está bien? ¿La voy a acompañar? Solo denme unos momentos mamá Si, está bien La voy a acompañar mamá Pues si ¿Qué? La viera ¿Cómo me ha costado esto? ¿Qué? ¿Qué le ha costado esto? Ay... Imagínense que... Me salga eso con David No, yo sé No, yo sé Estábamos hablando bien tranquilamente Y recordando lo que habíamos vivido Y... me dijo Si, yo te amo y... Que no sé qué Y... Viera que... Yo... Con eso Realmente Ay... Yo si le entiendo Ay... Pero ese Darwin cuando la vea ¿Cuando lo vea? ¿Cuando lo vea? ¿Y yo? Si... Porque yo no pensaba Yo no pensaba Que él fuera... Fue así Ay... Cuesta... Hay personas que cuesta tratar la verdad Pero no se preocupe Usted sabe que me tiene mi... Puede contar... A lo que sea ¿Sí? Está bien... Si... Porque... Imagínese eso con su amigo ¿Qué está pasando? Pues... Que... Su trabajo Que lo quiere ahorita Que no sé qué Imagínese... Nada le costaba... Esperarse un par de minutos Claro que... Él puede trabajar solo Pero... No sé... Siempre tengo que andar yo Porque como él es bien... Se lo voy a decir Él es bien a un balote Para trabajar Y uno... Como hace los trabajos bien... Pues sí... Pero qué culpa que él sea así... Qué culpa tiene que... Que él sea así... O sea... Si él está trabajando Pues pienso... Que si se ha hecho cargo de eso Pues puede desempeñarlo él solo... Que tanto lo necesita... Bien aquel... Él solo... Hace una cosa que... Yo por ejemplo... A veces no... Me gusta... Me gusta ir a trabajar con él... Porque... Siempre tengo que andar uno enseñándole... Enseñándole... Porque él... No puede casi... Va... Imagínense... Ay no... Pero gracias... Eh... Le agradezco por el tiempo que ha tenido conmigo... De detenerse... Y... Aún con eso... De su amigo... ¿Verdad? No... No se preocupe... Tú sabes que para usted siempre va a tener el tiempo... Para el tiempo en la mañana... Pues... No va a tener... Ok... Está bien... No... Y se lo agradezco de todo corazón... Porque créame que en estos momentos... Yo... Necesito... Con quien conversar... Y... Desahogarme también... Porque... Que... Me pasara eso... Me dijera... Eso tan terrible... Lo que me dijo David... Créame que me duele... Bastante... Cuando uno quiere esa persona... Pero no se preocupe... Como les dije... Pues... A mi... Me tiene... Siempre me atenderá para toda la vida... Ahí yo estoy... Pero la voy a estar apoyando a usted... No... No... Y la... No... Si... Porque... Usted... Pues... Vino en mi... Peor momento... Y... Créame que yo no se que hubiese hecho... Si... Si... No hubiese podido platicar con nadie... Ahorita... Y... Ay... Quiero que tenga claro... Que... Voy a estar con usted... En los peores... En los mejores... En lo que sea... Porque siempre voy a estar con usted... En las buenas y en las malas... Siempre... Siempre... Se lo agradezco mucho... Se lo agradezco mucho... La verdad... Si... Y... No se... Ahí está esperando a los amigos... No se si... Ah... Si... Es que estoy esperándolo... ¿Por qué no hayan fijado que estaba esperando? Si... Esta... Si... Ya nos dimos cuenta de eso... Si... Ya que me acuerdo... Y... Y... Ya habían notado mi presencia... No se... Si... La verdad... Si... Entonces... Este... Ay... Que le podemos hacer... Entonces yo... No se si va a ir conmigo... O... O se... Va a quedar conversando conmigo... Si... El va a ir... El va a ir... El va a ir... Me... Me da un momentito... Para hablar con el... Ya a ver como le hablo yo... A este hijo de Lula... El hijo de la mañana... Que... No se esta... Viendo que uno le saca la tarea... Para que... Usted... Combre su cosa... Si... Viendo que uno se esfuerza para trabajar... Si... Imagínese... Juan... Oye... Solta el y vos que... Todo lo estas enchucando... Hombre... Uy... Porque la barba... Ay... Para que... Te acompaña cuando el le enchucas tanto... Todo se esta retirando la camisa... Y enchucándosela... Es como el niño... La tarea... Que vas a sacar... ¿Vas crees que... La lista de comprar otra camisa... Tiene... Pues si... Como lo que... Si... Pero... Por eso lo viene a buscar... Pues si... Para que lo agarre... Este Juan... También se pasa... Si... A mi... Me puede agarrar si vuelvo le... Pero yo... Agárrelo... Te deja... Lo tu estas diciendo... No lo ensuques... Es que... Me toca cargar la tarea... Es que siempre me anda buscando... Si... Por eso... Lo anda buscando... Y cuando esta conversando conmigo... No lo deja ni hablar... No... Pero... Como el no puede trabajar sol... Es que... Bueno... Es que... No sabía explicarle... Porque como no sabe... Que trabajamos... Yo he trabajado... Yo le ayudo a sacar el trabajo... A las 6 de la mañana... El me esta tratando de... A la gana mía... Ni... Ni... Ya vio va... Que el me anda buscando... Que me toca que... Le dale a sacar la tarea... Como el héroe... Ah... Si... Hombre Juan... Si quiera que... Porque por lo que yo he visto... Siempre viene René... A... Cuando esta hablando conmigo... A quererlo... A sacar... O... Que se yo... Ni trabajar puede... Que trabajo aquí... Que no se que... Yo... Yo puedo... Yo soy maestro en ese... Y usted puede mirar eso... Te pongo que... Te pongo que... Una regla... Una regla... Y ni siquiera eso puede hacer... Pues si... Pero no es para que... Yo la hago... Y me cuesta... Fíjate... Yo voy... Si quiera... Anda la vale... Porque ya es lo que cuesta... Recuerda aquella vez... De aquel negocio... Que vivimos... Unos realitos... Cuando de repente... Y de repente... Y de repente... Ah... Usted es bueno... Pero como marchó... Lo que pasa es que yo... Le ayudo a sacar la tarea... Pero como soy buena gente... Siempre le doy la mitad del pago... Para que se conformes... No andes ahí de... Lambiscón... Siempre... Entonces... ¿Qué es lo que viene a reclamar Leao? Pues... O sea... Porque siempre... Aprende a trabajar solo... Es que yo lo busco a él... Porque... Sí... Aprende a trabajar solo... Si... A ver... Aprende a trabajar... Tienes con la que te patellen... Como que hubiera sapos... No... Y los sapos... Somos unos cheles... Yo les voy a decir... A él... 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 Le digo... Le voy a decir... Cuando yo le digo... Cuando yo le digo... A él... Cuando yo le digo... A él... Cuando yo le digo a ella... Que le voy a decir... A él... Que trabaja... Y ahí está diciendo... Trabajamos en la pañilería, trabajamos de campo, voy a hacer tareas de la bolsa, a ver de quién. Yo mañana voy a trabajar a las 5 de la mañana trabajando y este boludo a las 8, me tengo que ayudarle para que no se sienta mal. Si, el modelo está aquí, el hombre ideal. Un pañero para mi maniquí. Esperar por la ropa. Ay, eso no le he contado a la muchaca. Deja de hablar, Juan. No te conviene, calladito, te ves a los sellitos. Si, también vendo ropa en veces, pero es trabajo honrado. Son trabajos honrados, no tienen nada de malo. No, que disculpe. Te voy a contar a la un poco. Una vez, los viemos, los viemos, los viemos hueviados, un poco de ropa, pero casi. ¿Cómo haces? Yo me saqué el pisto, la compré y el hijo le dije que hueviado, como él no pone nada. Imagínense, imagínense. ¿Por qué se refiere con esas palabras? Después lo vimos con el poco de ropa y qué hacer esa ropa y qué hacer. ¿Usted no lo fue a vender usted? No, yo con él me iba a venderla a la calle. ¿Va ahí entonces? Y la pusimos. Sí, la pusimos de venta. ¿Va ahí? La pusimos. ¿Qué tiene que ver eso ahorita con esto? Y la ropa la pusimos. Yo la pude así en un cerco para que la gente pasara bien. Pero no vendiste nada. Yo a Karen la pusimos mucho y nosotros la pusimos. Es de guancia chifre. Yo llevaba un traje de hombre y me pude la ropa de esa y me agarró mi traje. Y el limón esmangado. Ajá. Sí, era de hombre. Sí, era centro. Ajá. Pero centro, es que un centro no tiene nada que... Ni una falda, ni una falda. No, porque las puede estar vendiendo. O sea, las estaba vendiendo en ese momento. Y la teníamos puesta. Es que pasó una señora y me dice... Quiero ver esa falda. Yo soy igual de Centurio Huerta. Venga, y me la pude así. Vaya, se la ha vendido. Una señora que llevaba sombrero era. Ajá. Usted me viene a decir que... Si yo trabajo normalmente. Usted es el que me ha sacado para la mayoría de trabajo. Porque es un trabajo limpio. Juan, y aquel día que fuiste a... A sacarle a René para... Darle ahí sus patadas a... Merezo. ¡Carmelo! ¿Cómo así Juan? ¿De qué se está refiriendo? Uno así. Uno con un sombrero. Uno charrón. ¿Quién? El que te está refiriendo es a mi tío. A su tío. A su propio tío. ¿Sabes qué? Me voy a ir porque yo no pensé que eras así. No tengo nada que estar hablando con vos. Están engañándola. Sí. Nada, te costaba. ¿Te lo hagan? No tengo pensando. Irmén. Sí. No tengo Hola, hola.